¡Jejeje! ¿Quién demonios escribió eso? Lo que veo... ¡Jejeje! ¡Es genial! Todos hemos trabajado duro en esto, pero eres tú quien se llevará toda la gloria. ¿Y sabes qué? He estado hablando con los chicos que han nivelado la plataforma de lanzamiento. ¿Sabes qué me han dicho? Que han encontrado un montón de conchas y otras cosas. Esto era un basurero de la edad de piedra. Tiene gracia, ¿no? Nosotros lanzando la primera nave espacial desde un antiguo vertedero cavernícola. ¿Qué encontrarán después? Quiero decir, dentro de años, muchos, muchísimos años.